¡Suscríbete al canal! Sí, pero está re mal con la mujer. Cari es la psicóloga. Esto es una angustia más profunda que está florando en forma de fobia. Para Cari no rompa mal las pelonas. Lala es re Susana. Son teorías. Encontraron dibujos de los ovnis en las peláminas. Vicky es muy Vicky. Tiene gotitas de jugo de limón, aceite de oliva y cerveza. Además de la salsa, nos une un sueño. Quince días en un lugar como este. ¡Tarán! ¡Miren lo que es esta vida! ¡A Cuba no paramos! Hasta la victoria siempre. Pero estamos lejos. Muy lejos. 1799. Hagamos, es un tocazo de guía. ¡Auxilio! ¡Sáquenos de acá! ¡No queremos ir a Cuba! ¡Sáquenos! Lo que tenemos que hacer es obsesionarnos. Conseguir plata, plata, plata. Pero el año que viene, estamos ahí. Me voy a bailar todas las noches y me voy a acostar con un negro y un tano mínimo. ¡Sáquenos de seco de cara mía! Nos tenemos que tomar todo el sol. Tenemos que quedar mulatas. Tengo una idea. El premio del concurso son 5 mil dólares. Tenemos que ganar Simpsons. Lala pone música que vamos a bajar los churros. He pasado mil veces por esto y no pierdo el Condorol. Sienten como si se estuvieran cocinando. No.